El congresista aprista Javier Velázquez Quesquén, fiel a su estilo, criticó duramente al Partido Alianza para el Progreso, indicando que compra conciencias y pretende gobernar con transfugas. Es que la política se naturalice, por ejemplo, que haya gente con dinero que compre conciencias. Lambayeque va a definir en los próximos días dos tipos de decisiones que va a tomar importantes. En primer lugar, ese partido que compra conciencias, ¿alguien de ustedes se ha atrevido a decir que hoy día hay un partido que ha organizado todos los transfugas? ¿Saben ustedes de dónde viene el señor Bartra? ¿El señor Gasco? ¿El señor Cornejo? ¿Es bueno que se compre con la billetera las conciencias? ¿Esos son los que pretenden gobernar Lambayeque y nos quieren dar autoridad de moral a nosotros? El parlamentario lambayecano señaló que la agrupación que lidera Humberto Acuña en la región Lambayeque no posee cuadros capaces y por ello acude a candidatos de otros partidos. ¿Ahorita cotizados que están en la planilla del señor Acuña? ¿Acaso se han pasado porque se levantaron de la noche a la mañana y el señor es un iluminado? Eso obviamente porque han considerado que ahora la política es una nueva unidad de negocios en Lambayeque. Por eso el Lambayeque está como está y nos quieren cuestionar a los que hacemos políticas. Ah, dicen, ustedes son los corruptos, nosotros somos los corruptos, pues. Informo que esta agrupación no solo pretende incluir a candidatos transfugas, sino que esperan poder llegar nuevamente al gobierno regional para poder cumplir con lo que no se pudo hacer durante los cuatro años de permanencia en este cargo. Con dinero pueden comprar conciencias, al pueblo lambayecano no lo van a comprar, al pueblo lambayecano está claro, está claro que no se ha hecho absolutamente nada en Lambayeque. Y así como nos castigó en el pasado a nosotros, ahora lo va a volver a hacer con quienes levantaron la bandera de la lucha contra la corrupción y ahora no tienen nada que mostrar, ¿no? En otro momento dijo que la denuncia realizada por Humberto Falla en la Madrid se debe a que existe democracia y porque siempre un partido presenta discrepancias. Adentro de la APRA hay elecciones internas y hay competencias. Cuando a mí me atacan mis compañeros y se quejan de mí, eso es democracia, eso es la vida de un partido, porque no somos un monasterio, no somos una iglesia, tiene que haber discrepancia. Que un compañero disiente al otro, para eso está la competencia. Finalmente dijo que su hermano debe ser castigado con todo el peso de la ley si se demuestra que su empresa estafó a diferentes municipios de la región Lambayeque.